Amigas y amigas de la página de mi San José Miehuatlán, buenas noches tengan todos ustedes, los saludamos desde la capilla del señor de Iscatlán, aquí en San José Miehuatlán, tenemos la presencia de don Felipe Galicia, ya él es el el más veterano de estar este de peregrinar a pie a Santa María Iscatlán, estamos invitando a toda la gente a que se integre, la gente de San José Miehuatlán, la gente de San Sebastián, de Ajalpan, y por qué no de Coscatlán, todos los pueblos circunvecinos, los invitamos también, mi estimado amigo don Felipe, a ver, cuéntanos un poquito, o invita a la gente para que se sumen para la peregrinación. ¿Por qué no? Antes que nada me presento Felipe Galicia Hernández, y aquí este mi componente se encuentra presente, quiero que apláguenlo para que entienda la gente que esté en ánimo, a todos los que están mirando, a todos los pueblos vecinos, gracias a Dios que todavía nos encontramos en vida, ahora, este día, siempre año con año, este le animamos a la gente que participe, aquí están los representantes, los guías, los que van, el último, los que van cuidando la peregrinación, para mí significa mucho, antes iba yo, ahora ya no me voy caminando, ya voy a cumplir los dieciocho años, ya no voy caminando, pero gracias a Dios, a todos los que se animan, a toda la gente que está mirando, a todos los que están en Las Vegas, los chavos que antes caminaba, tan siquiera que apoye, que mande la razón, cómo está, cómo se encuentran, cómo están los peregrinos que se ya está preparando, parece nada al caminar, ahí se pierde todo, todo el coraje, todo el que aquí hacemos escándalo, necesito más o menos comunicarle a todas las personas que den ánimo a la peregrinación, tan siquiera que den el ánimo, lo poquito que se pueda, no le digo un tanto, porque el que da puro, puro apoyo, a veces no lo valoramos, a veces el regalo que nos mandan, no lo valoramos, aquí está también Doña Juana, se encuentran, va a hablar unas palabras, van a dar, a saludar a las señoras, a las muchachas que se quieren ir a animar para que ahí los pueden servir a todos los chavos que van caminando bien cansados, pero le, a ella le dan una comidita ya al llegar, gracias a los que están mirando, a los pueblos que aquí alrededor, todos los animamos a que se acuden a escribir, aquí en mi casa, o aquí en la casa de los señores representantes, muchas gracias. Ha sido un aplauso, un aplauso para don Felipe, don Felipe Galicias, ya muchísimos años, él, este, siempre al frente de esta peregrinación, mandamos saludar, dice video filmes, video filmaciones Álvarez, Jorge, saludos a mis compañeros de la peregrinación, saludos, un aplauso para, a nuestro amigo Miguel Ángel, que ahorita está ya en Las Vegas de Bada, don Nancy Juana, ni que no es igual, mis cuales con el talco, don antes, igual, igual, aquí me, ma guía, Nancy Juana, este, náhuatl, 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 español, como sé, náhuatl, náhuatl, igual, aquí me no canacho alto, aquí, chichin, por favor, te hecha, compañero, acá, tema activa, café, barneca, lunes, cual, cálidos, formas de caroca, no, ya, es que no motel, pochoa, oí, casa, y camión, sobra, volegua, munca, tanictico, y guí, casque, ah, por favor, chichin, caroca, chichin, caroca, amica, no, y hay gente, tem, cat, y te chayudarote, te chayudarote, te chayudarote, café, i, guá, tamiz, que tlán, o, amunca, guále, guá, amunca, a quien te sisque, ha, como, chichin, guás, que comida, te juan, oí, tí, 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 tí de esta corte a sanzeme tejo desde la corte haz de una moncala que guasta no gualegua negua pues dejo no la ayuda tecneki guanamete el pucame que no me no moncate buena chorta pública pues aquí me tejo a ticsokamate que me gualegu techo altitalia me dice que es en tabo si tejo te serviroa tejo trascilia a dios que caché dios manu de chile cole igual pues haber tranquilo echa mi cama animaron cita manimarónica barranca saman y estos cuáltima tuvió a matexteca tejo de san jose mía que de macato café por ti total de juan pauticulita ánimo mayato ánimo de tu pueblo a de oxe pueblo pues dejo para para ánimo de el comer matrimaca a todos que nada o las que me traen sigo techo macabaco bueno muchas gracias ahí seamos aplausos para doña juana que está invitando a todas las señoras para que participen como ella decía pues a veces se necesita para que sirvan el cafecito para que la comida todos los peregrinos porque a ver quién me va a contar quién me va a decir cuántos peregrinos fueron el año pasado cuántos en total fueron y ahorita pues también invitamos a toda la gente que se sume y también me decía aquí ale a toda la gente que ya está en los eeuu que ya no ya no va a poder participar y también pues que mande sus saludos que mande para que nosotros sepamos quiénes están ahí y quiénes ya no nos van a acompañar pero virtualmente vamos a estar llevando a cabo la transmisión para que a lo mejor físicamente no se van a encontrar aquí pero virtualmente nos están van a estar viendo la página mi san jose mía guatán dice verito gh saludos para la tía juana y está para la señora juana de parte verito gh a ver quién más va a poder este a ver eh quién beto o ahí dale a que se hace del lugar gente ale gente ale a ese amigo beto galicia a ver ahí está el micrófono para que saludes también a nuestro amigo miguel ángel para el compadre ya que mande algo tan siquiera bueno pues este más que nada estamos aquí para invitar a todos los jóvenes a los señores que quieran pues este participar en la peregrinación ya con este ya va a ir este 51 aniversario hace un año fueron 133 peregrinos casi fue un récord esa vez la mayoría siempre participan de 100 de 90 hasta 110 pero esa vez sí 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 nos sorprendieron todos los jóvenes y pues ahorita como estaban diciendo pues la mayoría ya se fue a los estados unidos pues por para este salir adelante no este pues los invitamos a que no se olviden de esta peregrinación que pues año con año siempre aquí estamos nosotros este como los representantes ahorita este no pudieron asistir algunos por este ex motivo pues trabajo pero siempre están con nosotros este igual este allá nuestros dos compañeros para miguel ángel y este pedro rivera pues a lo mejor nos están viendo este pues siempre están con nosotros y nos apoyan y este vuelvo a repetir pues estamos aquí para para invitarlos pues a todos los jóvenes a los señores a que participen a que se inscriban ahí este aquí con los representantes o los días martes aquí este en la capilla aquí vamos a estar de de siete a nueve de nueve de la noche y este amigo beto solamente los días martes van a estar aquí en la capilla si los días martes de siete a nueve de la noche a toda la gente que nos está viendo va si se quieren inscribir solamente va a estar los días martes los días martes de siete a nueve de la noche y ya los los otros días pues en cualquiera de las casas de los representantes este con con taquería ales con con armando valderas con este con lipe este con taquería cinco tacos que más con proyecto uno este la radio la sabrosita este eso es para la gente que sabe quiénes son los de aquí del pueblo hace rato me escribieron de la ciudad de ajalpan que con quién se pueden dirigir más que nada no sé si conozcan este la radio la sabrosita también pueden asistir ahí esa es la la radio con taquería álex también taquería cinco tacos los más este conocidos con el señor felipe galicia así es a la gente que nos está viendo de ajalpan que quiera sumarse de calipan de coscatlán de san sebastián pues esta tradición esta costumbre son pocos los pueblos de esta región de tehuacán y san jose no se queda atrás pienso que san jose es de los pueblos que tiene más historia más tradición a la para cuando van a a la prevención a santa briskatlán los invitamos vector los invitamos a toda la gente de los pueblos cercanos a todos los pueblos cercanos este pues a que que participen este no este no 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 recibe como te diré no nos a la gente que está viendo y que no es de san jose y que quiera participar hay algún costo no la inscripción es gratuita no no hay ningún costo este que venga que participen y más que nada este que 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 experimenten esta 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 peregrinación que pues es bonito y más que nada pues uno va pues por fe no así es al señor de las tres caídas y y siempre más que nada a todos los jóvenes los señores que que ya han participado que hayan asistido que son nuevos siempre les decimos que más que nada es que vayan con fe así es esta prevención es 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 bonito y y este a lo a lo personal pues sí 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 es este sí este como te diré la la fe que tengo pues sí sí pues más que nada ustedes van por la fe que tienen al señor de las tres caídas y no nada más los la gente de san jose también hay gente de fuera que tienen muchísima fe y como dice el dicho la fe mueve montañas y mientras tengan fe recuerden que dios le da al que tiene fe pues es lo más importante mi amigo beto sí este también nos mandamos a saludar al señor de al tepeji como se llama don felipe como melquiades mentes también a este participaba uno de al tepeji a para la y si quiere volver a participar pues está es bienvenido para que venga bienvenido amigo beto para los que deseen integrarse por primera vez y que no saben qué es lo que deben de llevar este comida más que nada nada más para un día o para en la tarde más que nada más o menos tú cuando vas qué tipo de comida llevas este pues ves que aquí también preparan este ellos me lame que le dicen sí gorditas este que más pan 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 este ajá que no que no es que no sea de manteca porque se deshace que no sea todo de agua de agua de manteca se deshace no aguanta la temperatura aguanta este agua más que nada también agua este comida también este enlatada enlatada atún marucha eso es para caminar pero he visto que también lleva mochilas desde aquí san jose miahuatlán que los lleva en un carro esas mochilas es ahí llevan su ropa no no que ok he visto mochilas es la comida este una sudadera que esté no tan pesada la sudadera pero así que aguante también el frío una cobija de veras que lleven impremiable porque hace un año sí nos cayó la granizada y el agua así para cubrirse de la lluvia porque hace un año sí sí fue bonito para mí porque nos cayó la granizada y el agua sí sí nos así es pues invitamos a las demás personas a ver lázaro ven tantito para acá para que también invites a la gente mientras mando saludos dice gudelia román saludos para todos los representantes y para mi hermana juana cristina y mi compadre felipe galicia y mi hijado robe de parte de gudelia román hasta ahorita supe que también se llama cristina doña juana a ver amigo lázaro invita a la gente que nos está viendo buenas noches a todos los este los están viendo aquí este pues los invitamos a todos los jóvenes este señores que se desean integrarse ahora sí a la hermandad o a a la peregrinación pues todos están bienvenidos que se acerquen este estamos acá todos los martes vamos a estar aquí en adelante que se vengan a escribir de un horario de ocho no de siete de ocho a nueve o de siete nueve vamos a estar aquí de siete nueve vamos a estar acá todos los martes que que se acerquen que se vengan a escribir y ya saben pues pues este para ir ahora sí lleven de llevar comida enlatada este llevar este memelas gorditas este hay muchos que llevamos este por ejemplo las gorditas este de de tales o de frijol ese ahora sí dura para hasta dos días ahí hay lo que más dura en lo que más dura exactamente pueden llevar pan también este este hay unos que llevan su su olla para para el café para calentar el agua el café o muchos que llevan marucha este muchos que llevan este sardina atún ahora sí o unos que llevan este aceite o o hacen grupitos más que nada de cinco de seis personas este llevan unos huevitos que ahora sí ahora sí con cuidado para ahí a medio cerro pues ahora sí los fríen y a comerse después pues es la invitación a toda la gente que está viendo la transmisión también a la gente de san sebastián pues si quieren integrarse a la gente de altepeji de ajalpan puebla de calipa de coscatlán si quieren integrarse no duden en venir los días martes aquí en la capilla de señor discatlán es que se encuentra ubicada en la calle hidalgo en la calle hidalgo que es muy conocida la capilla se pregunte en el centro donde queda la capilla del señor de izcatlán y les van a informar de siete a nueve solamente los días martes de siete a nueve verdad mi amigo lazaro si así es los martes de siete nueve freddy olmo dice saludo desde palita coscatlán qué bonita tradición pues invitamos a toda la gente también de palita coscatlán si gustan integrarse nos va a dar muchísimo gusto que también se sumen más gente no solamente de san jose jóvenes porque hablando de de juventud lázaro he visto que llevas a tu hijo me decías que la primera vez que llevaste tu hijo tenía seis años seis años la primera vez pues este tenía seis años lo llevamos en el dos mil diecinueve antes de la pandemia antes de la pandemia seis añitos y mire caminó de aquí qué tiempo se hace treinta y ocho a treinta y nueve horas claro que que no es este nada más de hasta allá son de dos días dos días o sea cuarenta y ocho horas exactamente este pero las noches descansamos pues en la noche descansan si es más o menos que horario descansan entre de diez a seis de la mañana diez de la noche a seis tenemos ahora sí las paradas ahora sí tenemos que llegar a la hora que sea si llegamos antes ahora sí pues a descansar si llegamos bien tarde pues ni modos por como somos más de cien hay unos que ahora sí o que se falsea algo pues tenemos que se van quedando y van esperando no nadie se adelanta todos tenemos que llegar todos juntos nadie nadie se atrasa o bueno si se atrasa lo esperamos pero nadie lo dejamos todos vamos todos juntos así es barcos jaspar dice saludos para lázaro invita juan valerio que se anime a caminar marcos nunca va a llegar marcos pues invitamos también a marcos no estamos a barcos vamos anímese el ocupa sus cachetes para y llevar agua este y a toda la gente ahora sí que se va a recibir por primera vez este pues más que nada que lleve su teco no le decimos teco su este para almacenar agua para almacenar agua para que lo lleve pesquecito este que más se necesita pues una chamarra ahora sí para el frío es de unos un nylon impremiable lo que se pueda pues para un año pasado nos agarró agua si realizada pues este pues este eso se ocupa también este unos calzados no sé hay muchos que se están acostumbrados este andar en huarache hay unos que están acostumbrados ahora sí con puro este tenis pues que ahora sí que hago con botas pues simplemente que ahora sí se acomode para la caminada si podemos por ejemplo puede llevar que lleve unos tenis ajustables porque este para muchos que lo lleven bien apretados y luego 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 si va a ser un martirio con los tenis apretados de estar caminando en el cerro pues se pueden este se pueden lastimar ellos mismos se pueden lastimar con los tenis apretados invitamos pues dice vic lópez saludos a lázaro guzmán de parte de vic lópez a la gente que los está viendo dice al cumpleaños 50 y 51 aniversario a ver a ver sentamos a nuestro amigo este por ti igual me cuando por ti igual me cuando por ti igual me cuando por ti forma de chile a por ti le da mucha pena todos que en agua por ti ahora por ti a ver este por ti por ti de chile a un poquito de pena amigo por ti ahí está por ti por ti techo 50 y 51 años que tenga micrófono es ningún micrófono para matemocat cachut 33 33 33 años y tiene en mi aquí no me está el guío que no me quiero animar a lo chivitar o lo comprobestre como comprobestre este olmos olmos y yo me está muy parado en el chile 20 20 años la vida y yo soy el equipo con la chica que es el desdijo 3 dios igual a manta mosca se vuelva ni seguiros y seguiros tu marcha está a dios le fuerza tan No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Te avisaremos, pero más que nada, ves que no sé, si te diste cuenta hace un año, ves que casi siempre la mayoría se anotan. La salida es el 4 de marzo, no, pregunta, este, nos dice que le avisemos una semana antes más o menos cuántos peregrinos van a ser, no, bueno, así lo que escuché. Es que también no sabemos tan exacto porque... ¿Quieres una vez que se donen 140? Que donen 140 para que sí se le... porque a veces va mucho, más mejor para que no les don... De hecho, pues es por eso que ahorita los estamos invitando más antes para que ya vayan... La primera hora se apunta a la primera hora, más mejor 140. Sí, es que la mayoría casi siempre los domingos o el lunes aquí en la misa apenas llegan los jóvenes y se apuntan apenas y casi... ¿Por qué? Porque mira, a veces, por ejemplo, hay muchos que no estaban, ahora sí no tenían pensado en ir, en caminar, sino que ya de la hora se animaron y vámonos, ni modo de decirles que no, no. Vámonos, que tienen la fe y la voluntad de caminar, vámonos. Es eso, porque no le podemos decir antes la verdad porque... Así es nuestro amigo Güero, bueno, van a salir el día lunes 4 de marzo, eso sí, ya el día es un hecho, ya no se mueve el día, el día va a ser... La misa es a las 4. A las 4 de la mañana se va a celebrar la Santa Misa. Acabando la misa ya va a ser la salida. Sí, pues este, bueno, pues de hecho, pues este, es lo que yo comento porque exacto, exacto no se sabe. Porque la mayoría siempre se apunta ya hasta a la mera hora en la misa. ¿Y quién es el Güero? ¿Ya ha ido caminando? Ya, hace un año... Ah, mira, dice el Güero, está bien, entonces llevaré los 140... Aquí se equivocó por el cero, 140 sombreros, ya dijo el Güero. ¡Un aplauso para el Güero! Ahí sea un aplauso del Güero, que va a donar 140 sombreros. Así que a la gente que nos está viendo, recuerden que ya, los sombreros gratis. A ver, don Lipe, Juan Luis, ¿cuándo, don Lipe? El señor de las 3 caídas lo va a recompensar, que lo va a donar de su país. Así como dice el señor Lipe, el señor de las 3 caídas lo va a recompensar por este regalo que le va a dar a los peregrinos, ¿eh? Dice... ¿Quién es el Güero? Oh, mucho gusto, chavo, lo que tú piensas, la mera verdad, Dios te va a recompensar, porque nosotros también le hemos pedido al señor a que se anime la gente y que vaya contento. Cuando uno va de devoción, de voluntad, con todo el corazón, como quien dice, al llegar caminando, llega bien. Pero uno si va de malas, ahí en medio de la vereda, apenas piensa, mejor no hubiera venido, pues mejor ni que vaya, porque también se puede peregrinar en carro. Porque los que van en carro, también es peregrinación. No vayamos a decir, porque nosotros vamos caminando, nosotros somos peregrinos, no, todo es peregrinación. Pero que se hace de corazón, no nomás así de malas, porque de malas no mejor acá. Así es, es cierto lo que dice aquí don Felipe. Josefina Marín dice, saludos y bendiciones. Don Jacinto Betanzo dice, saludos a todos los amigos. José Cabrera dice, Marcos Gaspar Domínguez, anímate a la peregrinación, saludos a todos los que organizan cada año. Está hermosa la peregrinación, me tocó cuatro años caminar a Iscatlán y es una experiencia bien bonita. Doña Rosa Martínez, yo Rosa los estoy viendo en la Ciudad de México, saludos a todos. Dice Gudelia Román, saludos para Forti, que se animó a hablar, ahí están, amigo Forti. Manuel Castillo dice, Lázaro, si necesitan agua de galón, yo te voy a donar agua, soy Manuel de Agua San Juan. A ver, Lázaro, ahí está el micrófonito. Ahí está. Está bien, muchas gracias Manuel. No, pues, gracias y este, ¿por qué no ya? Este, te avisamos, este, ¿cuántos garrafos vamos a ocupar? ¿Por qué no? Muchas, muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Así, muchísimas gracias para Manuel de Agua San Juan, que ya va a donar aguas, galón de agua. A ver, amigo, Alex, invita a la gente. En agua en español. Como gustes, y en inglés, también. Este, hola, buenas noches. Este, antes que nada, muchas gracias Jorge por, por este, acompañarnos y, pues, también la verdad es, como dicen, como, con uno, una persona se puede hacer todo lo que estamos haciendo y lo que tú también estás, nos estás apoyando. Pues, muchas gracias y, como me han, ahorita me han hablado a mis amigos que han participado año con año, pues, mi amigo, este, Epi, el de que soba, el, ¿cómo se llama? El Costa. No sé si nuestro amigo Costa nos va a acompañar o, de hecho, pues, no sé si yo también voy a caminar, pues, no sé. Apenas, apenas, este, a todos los que nos están viendo en México, como dice el güero, es, el güero es un chamaquito, pues, como nosotros, yo participé de seis años, pues, yo lo veí, güerito, sí, también es de, de buen, este, fe, el señor de las tres caídas. Pues, a todos los que ya han participado, pues, este, les mando saludos a todos los que nos están viendo allá en Las Vegas, a todos los que están en México, en Tehuacán, a la familia Mariano, que han participado también. Mucha gente, mis amigos, ¿no? Y, y como hace rato estuvimos platicando, ¿no? Cada quien tiene su historia de que, cómo han, han ido, ¿no? Cada, cada peregrinación, cada quien tiene su historia. Y, mucha gente, ¿cómo, cómo se han cansado? ¿Se cansó? ¿No se cansó? ¿Quién se regresó? Pues, esa, esa, esa es la historia de nuestra peregrinación. Pues, yo, la mera verdad, empecé a caminar desde dos mil, tres, dos mil cuatro. Pues, ahorita, pues, no sé, el año pasado, pues, ya no fui, pues, como, ahorita les estoy invitando a nueva generación, nuevos, nuevos chamacos, nuevos, nueva juventud. Entonces, nosotros, lo que hicimos, nuestra historia, pues, ahí ya, más o menos, ya, y ahorita que, invito a todos los chamacos que, que hagan su propia historia, que hagan su propio, la vida ya tiene algo de contar en, allá, pues, cuando ya, ya esté uno de que, que tenga edad. Eso es todo. Así es, ahí, miren, también, dice Carmen Cabrera, señor Felipe, yo me apunto a donar pan. Ahí está. Bueno, Alex, a toda la gente que guste donar algo, y, ¿por qué no también a la gente que los está viendo, allá en Las Vegas, Nevada, en los Estados Unidos, que gusten donar algo, ¿con quién se pueden dirigir? Pues, con el señor Felipe, la mera verdad, con el señor Felipe, es el, 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 el mero representante. Es el representante. Sí, pues, nosotros sí lo seguimos, pero como él es el de respeto, tiene que ser con él, porque, otra vez, salimos, si no alguien llega, llega a mi casa, pues, yo le hablo. O si alguien, este, si no, el Beto, le hablo. Así, así estamos, pero la mera verdad, con don Felipe es el... Con don Felipe, a toda la gente que está viendo la transmisión, que quiera donar algo, puede dirigirse a don Felipe. Don Felipe, adelante. Este, gracias. No, que haya confianza aquí también con los representantes. Para mí, no porque yo inicié la prevención, yo quiero que crezca el grupo, no que me disminuye, porque, olvídate, nosotros ya estamos grandecitos, pero los chavalones, hay que darle el ánimo a los chavalones, porque nomás nosotros creo que no, porque Diosito, a todos nos quiere. ¿Por qué nos quiere? Tenemos que buscar a Dios, porque enseñamos a nuestros hijos que siga a Dios, para que seamos buenas personas, porque malos no puede ser. ¿Qué significa preliminarnos si nomás nos entre nosotros, así como representantes? No, hay que compartir, hay que darle conocer a las personas que gustan, si de veras lo quieren. Y mi modo, mi modo o mi manera, les invito hasta a los hermanos, hay muchos que se metieron de hermanos, pero creo que está bien que lo siga Diosito y que lo cumpla, no nomás que prometan, parece nada. Según dijimos que conocemos a Dios, pero veo mucha gente, no es cierto, siempre hacen lo mismo como nosotros hacemos. Y eso no, no puede ser, porque la Biblia, al leer la Biblia, se concentra para compartir todo lo que es la verdad, no la mentira, porque la mentira, todos sabemos hacer mentir. Hasta yo puedo mentir, ¿por qué? Yo, por él de Dios, nunca voy a mentir, y sí, miento de vez en cuando, ¿cómo voy a decir que no? Diosito me está escuchando lo que estoy diciendo. La mera verdad, su imagen significa mucho, hay muchas personas dicen que no. La mera verdad que seguimos nosotros, ya son 50 años. ¿Tú crees que nada les pase, pues, aquí los jóvenes? ¿Qué significamos? ¿Qué es lo que seguimos? ¿Camino malo o camino bueno? Para mí, gracias a Dios, mi difunto jefe, los señores, más antes los que iban caminando por tren, cuando iba por Tecónvaca, gracias a Dios llegaban bien y regresaban bien. ¿Por qué? Porque buscan la verdad para sus hijos. Ahora que nosotros también ya vamos para abajo, pero lo que dejamos para mí, que lo sigan, pero de cabeza y de corazón a todos tenemos que darle, compartir, porque si nomás entre nosotros no significamos nada. Yo me refiero, ahora le saludo a don Carlos Galicia, más conocido como Bavaria, en esta capillita para mí, ya es mucho lo que nos viene apoyando, y ahora según nos va a apoyar otra vez. Ahora Lázaro también participó, participó, y ahora dice, la mera verdad, hasta ahora pienso, ¿por qué se me olvidó de los peregrinos? Pero ahora voy a donar, aunque sea 20 pesos, 30 pesos, o mil pesos, voy a mandarlo a algo. Eso para mí, significa mucho los que están escuchando, significa mucho los que se olvidaron de la peregrinación. Y gracias a Dios, todavía estamos acá, y merece un aplauso los que están mirando, y los que apoyan a la peregrinación. Ahí está, ya escucharon a la gente que está viendo la transmisión, que quieran donar algo, se pueden dirigir directamente con don Felipe, pero también don Felipe también dice que también están los demás representantes, pues a lo que ustedes gusten. Y si no se puede el domingo, aquí se puede uno, estamos aquí, pueden venir a dejar aquí la capilla, yo siempre estoy aquí el domingo, el día 3, voy a estar aquí siempre estoy, los que vienen a dejar flores, yo lo estoy recibiendo, pueden aquí, el día 3, pueden venir, la capilla, el día 3 de marzo. O sea, un día antes, antes de que salgan, porque van a salir el 4, lunes 4 de marzo, y pueden venir a dejar, pues, yo les suplico, y les pido de favor, si pueden mucho antes, es mejor, es mejor mucho antes, si ustedes están viendo la transmisión, desde los Estados Unidos, quieren apoyar a los peregrinos, lo pueden hacer directamente, con don Felipe, ahí mándenme un mensaje, yo les voy a pasar el número de teléfono de don Felipe, aquí de Alex, con el que ustedes deseen, yo les voy a pasar el número, para que ustedes, hablen personalmente, con don Felipe, y le muestren, el apoyo que le van a estar dando, algo más que agregar mi amigo Ale, dice Felipe Guzmán Cielo, gracias a todos los que van a donar, dice Momo Sanjo, dice que va, yo mando una mil pa, ya empezó el Momo Sanjo, dice Gudelia Román, saludos para Forti, que se animó a hablar, ahí está ya, pues ya tenemos, a las personas que van a donar pan, que van a donar agua, que van a donar sombreros, pues, a las personas que están viendo la transmisión, si gustan apoyar algo, o donar algo, pues los invitamos para que se comuniquen, dice, mi compadre este Rosalio, Rosalio va a donar las playeras, ya tenemos de las playeras, Rosalio Aldama, él va a donar las playeras este año. Ah bueno, para el cincuenta y un aniversario, nuestro amigo Rosalio Aldama, va a estar donando playeras, un aplauso para Rosalio Aldama, dice Isaac Guerrero, también compañeros míos de trabajo, donarán pastillas, aliviax, ya que se ocupa mucho para los compañeros, ahí está también, van a estar donando pastillas, pastillas que siempre ocupan, ¿verdad Ale? Para el dolor, para las torceduras, para las torceduras, y la otra vez escuché que también llevan a un masajista también, es el Constantino, Constantino González, ahí está, si nos está viendo él, ¿de dónde es? En México, él es el mero fregón, si nos está viendo Constantino, a Maracosta, a todos que nos están viendo, y a todos como, yo también tengo muchos amigos de Iscatlán, de las páginas de mi, San José, no, San Iscatlán, mío, mío, sí, también comparten, este, lo que publico de aquí, de Señoras Andrés, yo les mando saludos, también, si lo pueden, este, compartir este, este oficio lo estamos grabando, y a todos. Así es, dice Jesús Mendoza, saludos a mis amigos peregrinos, a mi amigo Lázaro, a mi amigo Don Felipe, y a Alex, también para Forti, de parte de Jesús Mendoza, a la gente que nos está viendo allá en los Estados Unidos, miren, ahí están los que iban de peregrinación, pero ahorita ya no van a poder, pues también pedimos que manden sus saludos, aquí están sus compañeros, para que les den ánimos, hace un año fueron 130 peregrinos, es, 130, 136, 133, esperamos que este año, también llegan a esa cantidad, porque sabemos que, hay muchos jóvenes que se fueron a los Estados Unidos, verdad, más o menos, sus compañeros que fueron hace un año, ¿cuántos se fueron a los Estados Unidos? ¿La mitad? También, no, muchos, no, sí, pero sí, fueron muchos, pero como le digo, estamos inventando los nuevos, los nuevos chamacos, que se animen, sí, ahí está la habitación, para los nuevos chamacos, como decía aquí nuestro amigo Lázaro, pueden ir hasta los que tengan seis años de edad, claro que, que con la ayuda de sus papás, con la ayuda de sus papás, don Felipe, ¿algo más? ¿Qué hay que agregar? Este, no, este, este, representantes, no, ¿Pero no tenemos los hijos de casa? Pero para ti es que yo soy de Junti y Jefe, o de Chapoyaruay, y con pan fino, que no me damos la palabra, estaría con la palabra, y que no me damos el ánimo, así que esto es sencilla, pero para ti es que es sencillo. Para ti es que significa muy bien, y no es bueno. Para todo lo que yo me damos en las penas, ya no me damos bien a la gente, de colipante posible ya lleva vale con y tabellamos quinta neguapur no tengo aquel día por la pena al tinean puede ser y no tengo aquí colaborar lo poco mucho y en la peregrinación porque es latimista tal vez que son si viajó se toma técnicas gracias a que me toque esto cama tenía a que me que tener la peregrinación igual que me amó posible más participaron casi ese viaje que se cuenta atlánticos de que peregrinación y a ver aquí no se trató saber a ver mariano de que tomate lo chute que mata no una de chuma com esas de gustos de matián ante gola de auto me esté enevo volé a ti milcagua tengo noche te quema le voy a aquí te chuma para mí de punto tras arturo y tal porque yo que seguirlo de chuma para y el que me haga peregrinos de juan tristista bolsa y este chuma un aplauso para el señor Lencho Mariano dice para el médico veterinario soctenista Rodrigo Zamora y saludos a toda la hermandad de peregrinación a Santa Maris Catlán y al taquero cachetón y a todos los compañeros y peregrinos de parte de el médico Rodrigo Zamora que mandes algo no primo que mande algo pues no sé a ver alguien más que quiera decir unas palabras o también nada más que pasen para que la gente sepa que no nada más estamos dos o tres aquí estamos como veinte ahí están detrás de cámaras a ver más que nada este para que mi trabajo ahora sí entero este pueblo en general y juntas auxiliares que este hay un poco que este instrucciones para peregrinación el día 4 de marzo ahora sí aquí me ya hay en Jemi, ahora sí ya hay más titán en Mujica ahora sí aquí me aquí en Maroc ahora sí en mi casa compañeros ya tengo que casi este el día martes de 7 a 9 en la noche ahora sí aquí me aquí en Maroc porque casi este Jeshibos o te así que 133 pero aquí no te así es que yo me aquí en Transmisión para Maroc por así este don Felipe a ver pues a toda la gente que nos está viendo a ver leencho leencho unas suscríbete a Tolstiti leencho unas palabritas bueno pues ya no me se invitará es que es que bueno toda la gente tarde pero seguro pero este que invitará a nuestros jóvenes pues os que me que ya yo que este este yo que norte pero de todas maneras no hay chupitero de todo corazón este jovenazos este a mí que toca de que a mí que ya es que te aquí me invitará este jovenazos ma 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 guía ma ma no te promoverá este de impregnación ojalá y ma te apoyar gente te pensará de que ma guía ma guía siempre siempre este va gracias al señor de las tres caídas te fomentaron en asunto de ma tu vida ni impregnación llenín bueno llenín este momento de parte que me list que mate soper oca ante me que tengo ahora siempre me mía yo compañeros yo te chica cate pero este los los pocos que quedaron que chica cate este mate soper oca ni cac que amigos jóvenes este confiro cante que igual siempre estamos con ustedes y siempre vamos a salir adelante así es ahí está un aplauso son tres dice felipe que son tres años que nos ha regalado playeras ahí nuestro amigo tres veces ahí está big lópez dice elisa montalvo saludos de altepeji ahí está isaías pascual saludos a mi primo felipe un abrazo para todos los peregrinos de parte isaías pascual ahí está pues casi ya nos estamos retirando seguimos invitando a toda la gente a toda la gente que está mandando el mensaje dice celedonio de los santos reyes dice buenas noches don jorge yo me anoto a donar unos kilos de manteca a ver si van a ocupar manteca ahí le voy a dar al amigo el taquero álex de parte de mantequera de los santos bendiciones para todos mis clientes de san san josé y el amigo lencho ahí está un aplauso para nuestro amigo celedonio de los santos ya ya va a donar manteca mira poco a poquito se está se está así es algo más que agregar véngase todos para que para que veamos que somos muchísimos los que estamos acá y pues ya nos vamos a despedir y con las palabras de dotlatzin lipe más ahora velozaron este o se cosa que toca este para no si peregrinos no y ya 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 y jóvenes apenas apuntaros que de nuevo ropa o pantalo ahora sí cómodo porque me mezclía morro morro sargua pero de todas maneras pues más maicena pues pero de todas maneras se se pantalón ropa cómodo morro sargua ah bueno ya a ver ya dice jose luis dorantes yo fui a la peregrinación también en el dos mil hasta dos hasta doscientos cuatro no sé dos dos mil cuatro dos mil cuatro es bonito caminar al santuario del señor de las tres caídas de parte de jose luis dorantes toñiz ramón saludos a lorenzo correo galicia de parte de toñiz ramón a ver el descontrato hasta último hasta por último no me recomendaron la que me nuevo si lo que lo que lo que raro lo que les recomendaron que nos dices si hubieses la razón porque ¿la no nos lo inginé? Porque el que no nos inginé era en las tiendas, martes es el día más que veamos en un mes o menos, pero de todos modos, se vienden en el batón, ni Nadia, ahora nos dieron la mothera, porque estupendamos la noche, que estupendamos la noche, que estupendamos la chamarra, Si te lo pones, no te lo pones pasajeros, no te lo pones. 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 No es necesario. Aquí me encargo como representante. Aquí me lo pones. Aquí me lo pones. Yo como papas. Parejo, como hermanos. Porque yo le pones. No te lo 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 pones. Gracias, don Jorge. Para mí, mi respeto a usted que publica. Para mí, ahora, mucha gente ya nos conoció. Pero por usted, por su... Aquí estamos para apoyar. Y, pues, ¿todan Cicuana? Y, José, último, ¿todan Cicuana? Sí, por mi aca. De norte, no siempre... Me diría que te lo pones, que en八 o tres, nos lo pones. Lo que es importante que me encanta. Lo que es importante a Ciclip. Porque un poquito de camión, por aquí todo. Que me acepta. Es que un poquito es que... lo ha le compro no se muestra no lo hacemos no pude a test colt y a una chica optimo lo ha portico a 10 por montar garroa somos no patejo a noche colo operan ahora quiero cautivo acidente que te guste en el caud de hua esta cinta y está mostrando que no te guste o te faltaron para parte de esta corte a este tranty juan me fue aquí me le queman estos comates que me techa acompañaron y te tapas el tismo maser caroca por colégio ante machia de la cortina de poca mami conica para maquintema caca platos son muchos antiguo letivo leo anti machilía traste por favor no me está adotando antiguo de esta mañana se trata no me chanel y pues más que nada pues este de quincea pues jóvenes iguales señores más más así es a toda la gente que nos está viendo los invitamos para que se inscriban ya los días martes de siete a nueve de la noche aquí en la capilla donde estamos ahorita haciendo la transmisión los días martes de siete a nueve de la noche para que lleguemos a superar en los ciento treinta y tres ojalá que lleguemos y lo vamos a lograr este rebasar los ciento treinta y tres para que juntos vayamos a la peregrinación al santísimo al señor de las tres caídas que se celebra en santa maría iscatlán oaxaca pues un aplauso y una porra al señor de las tres caídas al avío al avío al avío señor de las tres caídas pues nos despedimos cinco nos despedimos lázaro muchísimas gracias a toda la gente que nos está viendo gracias